El Teatro Ilguiure de Barcelona se vistió de gala el 20 de enero para acoger la gala del Gran Premio a la Innovación, que en esta edición ha cumplido 20 años. En una noche mágica y divertida, más de 350 personas se congregaron para descubrir las 54 innovaciones elegidas producto del año 2020. Blanca Genert, directora del certamen, explicó la clave del éxito de estos productos. En realidad las marcas innovan en función de lo que espera el consumidor, de lo que quiere y la sociedad ha cambiado mucho en 20 años. Ni qué decir, tiene ya la revolución tecnológica, pero no solo, es que las familias son distintas, los momentos de consumo son diferentes y van a seguir cambiando. Pero yo creo que además la velocidad va a ser vertiginosa de los cambios. De la mano de Blanca Genert y del Maglari se fueron desvelando los 54 productos premiados. En la categoría de ensaladas preparadas, ha sido galardonada la ensalada campera con patata. Bueno, Primaflor básicamente lo que apuesta es por un producto que sea práctico, que tenga conveniencia, que lo busca la gente, que sea saludable, sano, el sabor que también prima, bastante. Y en definitiva un producto que cumpla las necesidades que tienen los consumidores, que al final eso es salud, conveniencia, un poco de todo en general. Pues se va a hacer una campaña de marketing digital mediante unos vídeos y luego se va a utilizar la señalización en el punto de venta. Porque no basta con hacerlo de siempre y como siempre. Los consumidores quieren, cada vez más, dejarse sorprender y probar nuevos productos y prefieren, según el estudio encargado por la organización del certamen, atreverse con los más innovadores. A seguir innovando. Nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Hasta el año que viene.